Buenos días, buenos días ¿Qué pasa? Bueno, estaba haciendo una transmisión en vivo en Facebook pero no se pudo grabar, guardar, que se yo no sé, Facebook está en contra mía no sé por qué estoy tan bella hoy miren, estaba diciendo yo en el video de la transmisión que hice en vivo como no se guardó la voy ahora a compartir con ustedes ya había directamente un video este es mi nuevo look ya le había dicho a ustedes que estaba en un proceso de sacarme todo el de rizado dejarme mi pelo natural y nada, anoche pues ya me decidí me decidí, déjenme decirle que me siento fascinada me siento bella, me siento hermosa me siento como chiquibombón me siento así, me siento que hoy que la vida me sabe a de todo, hasta repollo me sabe hoy la vida porque tengo esta cabecita así mismo miren, le estaba diciendo que aparte también de que tenía un proceso de de deslizarme el pelo perdón también quise solidarizarme con un video que hizo chiquibombón con relación a una joven de Venezuela ella le escribía a chiqui diciéndole que estaba pasando por un proceso de quimioterapia y para ella era bastante fuerte y que le gustaban las pelucas que usaba chiquibombón chiqui le decía que no es el pelo lo que define a una mujer la belleza de una mujer es la actitud que ella ve a la vida y yo me quise también solidarizar y anoche pues me decidí ya a recortarme todo el pelo y hacerme así este este corte que me hice que me queda mi amor espectacular como le queda también a la chiquibombón ese corte que es parecido al que ella tiene este nada me gustó me ha gustado ahora aparece como un tigre con teta parecemos así cuando nos recortamos así me quise maquillarme un poquito para que no me vean así tan 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 porque díganme también le comentaba en el video que hice en la transmisión que hice en vivo que escuché una noticia leí una noticia en facebook esta mañana que murió anoche o esta madrugada un pelotero de las águilas creo que apellido martes entonces vi las fotos una foto muy deprimente estaba tirado en una camioneta en la parte de atrás y yo hacía un análisis con esas fotos y yo decía tanto dinero que tenía este pelotero y mira como lo tiraron cuando murió ¿qué quiere decir eso? cuando usted muere usted es igual que todo el mundo entonces ¿por qué usted no puede tener humildad? ¿por qué usted tiene que ensoñorearse de más arriba de otras personas porque usted tiene un poesito más que el otro? la humildad la humildad mis amores es lo que tiene predominar en una persona y la solidaridad ¿sabes por qué? cuando usted tiene humildad todo se le facilita absolutamente todo mira como estaba tirado ese joven detrás de esa camioneta parece un cerdo tirado ahí este tipo tiene pilecuarto entonces cuando usted muere usted es igual que todo el mundo va al mismo lugar otros de cemento otros de arena pero lamentablemente va al mismo lugar entonces ustedes tienen que ser humildes dejar el mal vivir que es lo que está calcomiendo al ser humano no son las enfermedades es el mal vivir que usted tiene con los demás esas ansias de usted demostrar que usted tiene que usted puede que usted hizo todo lo que usted logró yo y los demás podemos lograrlo lo único que tenemos que decidirnos tener disposición y tener disciplina por eso usted no puede enseñorearse arriba de los demás esta bulla que usted doy en mi esposo bañándose se está bañando y él hace él hace esta bulla así porque sí a que sepan que se está bañando entonces este lo que le indico hoy en el día de hoy comenzando este 2017 primer mes del año en los primeros 22 días del 2017 sea humilde trate trate si no lo es de trabajar la humildad trate de trabajar la humildad porque eso es lo más lindo y deje tanto dale a esta la de sin huesto porque ponemos a trabajar más la lengua que la mente es la mente lo que tiene usted que poner a trabajar no la lengua porque eso es lo que lo va a joder a usted jodido no se trate de tener humildad de ver el otro como un ser humano no como un objeto ni una cosa ni buscarlo cuando usted nada más lo necesite a las personas que son sus amigas que usted entiende que son sus amigas no se busca nada más cuando se necesitan así que miren mis amores lo voy a dejar así con mi nuevo look porque estoy así bella no sé me siento así como como yo como yo y que el que no le guste lo voy a hacer como dice mi jefe con un carrito quinto y siga derecho para donde lo lleve ese carro porque de que me siento bella me siento bella hoy sí así ese maquillaje que me hice y eso que todavía no he terminado me falta el tinte me faltan algunas cositas algunos retoques en el transcurso se lo voy a ir mostrando no le subí el video del proceso del recorte porque ya era muy tarde eran las 12 casi de la noche cuando fui a la peluquería un joven que tiene mucha demanda mi amor porque pela bellísimo nada más mírenme el corte mío así que nada lo voy a dejar por el día de hoy los quise los quiero y los querré según mando lo galván bye besos